está muy buenísimo deja que hablen yo creo que a Alfonso no le gusta debo estar bueno realmente para que él coma pollo a mí el pollo no me gusta pero está bueno pesicula que bueno que nadie no come caballero y aquí estamos al castor night el chef está tirando buenísima este pollo plátano costillas mira esperando por aquí un amigo mexicano acá José México pesita acá y la otra gente está adentro nosotros aquí descargamos descargamos que bien que bien que bien que bien sabroso 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 y no cuesta nada si señores en casa de Ornay en casa de Ornay otra vez uno de los típicos platos que solamente marinesco por favor gracias hermano en la cierra de Ornay luego cuando se convierte en el caminado esto está bien lo que se ve en la base allá se saca la se ve en la vamos 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 esta parte se recibe aquí te lo puedo mirar aquí te costillas entero el jefe cubano 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 Quedó sabroso. Amor, agárrame ahí la más pequeñita roja. ¿De las frutas? No, de estas, la rojita. ¿Por eso? Ajá. Este es el primer piso, ¿verdad? Ajá. Estamos tirando ya al segundo piso. Estamos tirando, ¿sabes? Sí, o sea, porque es que... Me encanta esa palabra. Estamos tirando. No, no. ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso se lo baja para que se lo lleve? No, no, no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.